Juan es un hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Domingo, Día del Señor. El día de hoy festejamos la solemnidad de San Juan el Bautista. Escuchemos el Evangelio de esta celebración. Del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días le llegó a Isabel a hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba el suceso. Cuantos se enteraban de ellos se preguntaban impresionados ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor El día de hoy celebramos la solemnidad del nacimiento de San Juan el Bautista. El Evangelio nos ha narrado únicamente el acontecimiento que va en torno a su nacimiento, pero es contemplar toda la personalidad del profeta Juan el Bautista. Un hombre con un carácter totalmente recio, siempre valiente, hablando con la verdad, recordemos cuál era su misión, preparar y enderezar el camino para que llegara el Mesías. De Juan aprendemos a hablar con la verdad sin tener miedo, a defender aquello que nosotros creemos, a vivir de una manera auténtica, poniendo en práctica las convicciones y aquello que nosotros creemos. De todas las virtudes que podemos contemplar en el Bautista, pidámosle al Señor que nos conceda aquella que más necesitamos, o la valentía, o el deseo de hablar siempre con la verdad, o sobre todo el ser auténticos con nuestra vida, no ir construyendo nuestra existencia en apariencias o en una realidad que no nos corresponde. Que Juan el Bautista entonces interceda por nosotros y nos conceda vivir de una manera ejemplar como lo hizo Él. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.